El Ámbito.com En fin, hicimos todo lo posible por conseguir el resultado, faltando dos minutos todavía quisimos buscar el tercer gol, así que nada, el equipo insistió, obvio que a veces te desgasta, sobre todo cuando tú siempre buscas la parte ofensiva, y el equipo la verdad hizo un desgaste importantísimo, pero sobre todo buscando el arco del rival. Y con el cambio de Marlon buscamos eso, Marlon ha jugado de interior, buscamos tener orden y tener equilibrio y porque Marlon conoce esa posición y queríamos hacer combinaciones por la banda derecha.